Hola, soy Santiago Botas del Grupo Botix. Hoy quiero mostrar cómo es el armado de las canchas de fútbol tenis y las canchas de fútbol tenis con opción voley que fabrica nuestra empresa. Estas canchas se hacen en tres medidas, de 3x6 metros, 4x8 metros y 6x10 metros. Este video instructivo sirve para todas las medidas y los dos modelos. Voy a mostrar cómo se arma primero fútbol, posteriormente el voley para los que tengan la opción del armado de la red de voley más alta con los canios suplementarios. Esto es lo que usted va a recibir. Son los postes bajos, que son comunes para fútbol tenis. Los complementos, que son los postes más altos, que solo vienen en los kits de cancha de fútbol tenis con voley y las riendas para atar, riendas largas que son para voley, las más cortas que son para fútbol, las riendas para las sogas para atar la red, la red propiamente ha dicho que puede ser, esta red puede ser de 3 metros, de 4 metros o de 6 metros, dependiendo de la medida de la cancha, las cintas de marcación, que también varían de acuerdo a la medida de la cancha, los clavos de fijación de cinta con sus respectivas arandelas y las estacas para fijar las riendas. Lo único que van a necesitar para hacer el armado, quizá para un armado inicial, para abrir el embalaje, un cuchillo, algo para cortar, una tijera, y posteriormente un elemento contundente, que puede ser una piedra, un martillo, si la tierra está muy blanda o es arena, inclusive con la mano se podría llegar a colocar tanto los clavos de la cinta de marcación como las estacas de fijación de las riendas. Extendí la red ahí en el piso, como para que más o menos marcar cuál va a ser el área de juego, y ahora voy a extender las cintas de marcación, voy a marcar la cancha, y posteriormente, ya con esa referencia, voy a poner los parantes laterales, ya sujetos a la red, voy a tensar con las riendas, y ya con eso va a quedar armado el conjunto. Así que, bueno, en este caso, las cintas vinieron a extender. Esta es una cancha a la mediana, de 4 por 8, así que cada una de estas cintas tiene 8 metros. Las vamos a presentar primero, ya tomando como referencia, como dije, esta red que coloqué. Presentamos una ahí, esto de a dos personas, es mucho más rápido, más del doble, porque entre dos ya lo pueden tensar, lo pueden... lo pueden estirar, y van viendo... y van viendo... Entonces, antes de fijar la cinta, estas son las cintas de 4 metros. En el caso de las canchas grandes, permiten armarlas como canchas chicas. Entonces, de pronto, si usted tiene niños, y tiene una cancha de 6 por 10, pueden jugar adultos con la cancha completa, o si no, armarla más chica, simplemente es mover un poco las cintas de marcación, y que la red sea más amplia, no le va a molestar en absoluto, al contrario, le va a resultar en una cancha que va a tener más posibilidades. Bueno, ahora voy a fijar, clavo, arandela, y a clavar. Mire que simple. Superponemos las cintas, ahí en el medio, listo, ni necesité martillo. Lo mismo, vamos a hacer más allá, ya están colocadas las cintas, vamos a colocar las hogas más cortas, acá, si la cámara me acompaña, la pasamos por la cinta que está en el extremo, le hacemos un nudo simple, lo hago despacito para que lo vean. Una vueltita, meto las dos hogas por el agujero, ahí, es un nudo que es un nudo bastante común, un lacito y que no se va a ajustar. Esto, ahora lo vamos a atar, en el caso de la cancha de fútbol tenis, que tiene la opción de voley, va a venir un caño más largo, que es donde luego se introduce por fuera el otro y esta orejita. Ahí hacemos un nudito así y un segundo nudo igual. Este nudo se llama medio candado, le va a quedar bien. En el caso, y uso como ejemplo la parte superior, que esta es la parte que va a ir dentro acá después para voley, ¿cierto? Pero en el caso de fútbol tenis, van a tener una terminación que en vez de ser así, el caño es un poco más corto y tiene dos agujeritos. Entonces, lo que van a hacer es, en vez de tomarlo a estas orejitas, como el caño de un lado va a tener la punta que dijimos para clavar en el pasto y del otro va a tener esta pieza, lo van a meter por este agujero y van a hacer el mismo nudo que les expliqué antes, que es un nudito simple y otro nudito exactamente igual, con eso es suficiente. Bueno, ya colocamos de aquel lado el parante con las dos riendas voy a mostrar cómo es el procedimiento para hacer lo mismo desde este lado. Esto es muy fácil, lo primero que vamos a hacer va a ser en la base tenemos dos perforaciones vamos a usar la que está del mismo lado de donde atamos la red podemos hacer un nudo como expliqué el medio candado que es un nudito simple y otro nudito simple a continuación cualquier nudo que se les ocurra no es estricto puede ser este puede ser otro un nudo del de atar la pizza cualquiera va bien ahora tensamos un poquito y ya definimos para que quede a 90 grados en las cuerdas en las cuerdas en el caso de las canchas de fútbol tenis con opción voley son las cuerdas medianas sino en el caso de fútbol tenis son las cuerdas más largas porque después vamos a ver que las de voley tienen unas riendas más largas para sostener el cañón superior vamos a hacer un lacito así es un lacito que es igual al que usamos acá en la red solo que en este caso tiene el ojo un poco más chico muestro cómo se hace doblan ahí una vueltita lo sacan por acá y ahí está en ese lazo vamos a poner las estacas son estacas estilo andinismo van a ver que tiran torcido eso hace que cuando uno tira lo que está dentro de la tierra tiende a trabajar de costado y eso tiene mucho más agarre que una estaca estándar entonces acá en la orejita que tenemos libre introducimos la cuerda dos nudos medio candado que es el mismo que hicimos de este lado es el mismo que hicimos abajo es el nudo más común hacemos dos porque se llama medio candado porque se necesitan dos para que trabe uno dos así de simple y ahora ya sujetamos nuestras estacas abrimos más o menos ahí a lo que nos dé las manos calculamos cuando uno lo introduce tiende a cortarse entonces le damos un ángulo más o menos que quede la estaca a 90 grados con la cuerda nos fijamos que la columna quede vertical si está duro lo podemos poner con un martillo acá esta última es la que me va a ayudar a darle tensión al conjunto muy bien quedó bueno y ahora allá ya está atado esta cuerda mismo nudo que venimos haciendo en todo este momento que es un nudo simple ahí le toca dar un poquito más de tensión lo ajusto ahí otra vueltita me voy para allá para terminar de ajustar la red si hace falta es mínimo yo le había hecho un solo nudo acá pero viendo esta situación lo tenso un poquito más ahí uno dos ya tenemos nuestra cancha lista para jugar la fortaleza de la faja esta es una faja con filtro UV toda la red tiene filtro UV en este caso también tiene un sistema de ripstop que son refuerzos para que no se rompa es un producto de alta calidad los tubos de acero son bien gruesos buen diámetro y ahora voy a mostrar cómo convertir esta cancha en cancha de volei para los que compraron una cancha de fútbol tenis esto ya está terminado la única diferencia es que como les decía el caño es un poquito más corto termina acá tiene una pieza cuadrada con dos perforaciones la instalación es exactamente igual ahora vamos a armar la cancha para volei yo ya la armé de aquel lado esto como dije antes es mucho más fácil haciéndolo de a dos personas uno tiene y demás pero se puede armar de uno no hay problema lo primero que van a hacer es en el tope donde tienen las dos perforaciones en una de las perforaciones meten dos cuerdas estas cuerdas van a ser las riendas superiores las meten acá y le pueden hacer un nudo a la misma cuerda le pueden hacer miren yo le voy a hacer simple un nudo acá y ya no se me va de este otro lado vamos a atar la red ¿por qué el ato ahora? porque soy enano no tengo una escalera y entonces de esa manera puedo hacerlo mucho más fácil que si lo hiciera cuando está arriba mismo nudo que habíamos marcado ahí estamos calzamos ahí y ahora lo que vamos a hacer es ya sabemos que estas cuerdas llegan bien hasta ahí así que vamos a tratar de mantener la distancia esa que teníamos marcamos ahí hacemos lacito ahí saco vuelvo a colocar lo mismo del otro lado marco hago el lazo lazo lacito común que habíamos hablado antes saco vuelvo a colocar y ahora estas las ato acá tensa un poquito no mucho para meter en la línea entonces tensan sujetan acá uno miren ahí se me fue un poquito tensan toman de acá uno un medio candado otro medio candado ya está firme ya está firme de este lado del otro lado lo mismo mucho más fácil ya esto tiene estructura propia tenso sujeto un medio candado ahí se me está deslizando la soga vamos de nuevo sujeto ahí hago el otro medio candado muy bien bueno ya esto está empezando a tomar forma ya tenemos nuestra red tensa acá yo la había atado más o menos quedó muy ajustada voy a probar con esta medida ahí van a ver que queda una orejita disponible mismo nudito como dijimos dos medios candados ya estamos vamos acá y vamos probando la medida en que la red queda cuadrada ahí creo que está bien doble nudo termino de ajustar de allá es mínimo ya está ya está muy bien bueno termina la instalación puede ver cómo está pronto terminado listo para jugar para divertirse esto sirve para tierra pasto arena ya le expliqué cómo se instala ahora ahora le toca a usted conseguir ayudante participante y a divertirse lo hemos tratado de que aquí Gravity ha 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 ¡Gracias! ¡Gracias!